Bueno, pues no sé si todos ustedes puedan conocerlo porque la verdad es que los medios de comunicación en Latinoamérica sí hemos tenido el privilegio de trabajar con ellos. Me refiero al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y hoy es un gusto poder platicar con el doctor Salvador Percastre Mendizábal. Él es el director general del ILSE, como lo conocemos, porque hay muchos planes, muchos proyectos. Él cumple un año de estar al frente de esta institución que de verdad tengo que decirlo, nos ha mantenido a la vanguardia a muchos medios de comunicación, gracias a muchos de los cursos también que ustedes ofrecen. Bienvenido, doctor, y es un gusto poder platicar esta noche con usted. Muchísimas gracias, Rosana Luna. Es un gusto para mí estar contigo, con tu audiencia de más noticias y en Radio Televisión de Veracruz, saludando a todas y todos los veracruzanos. La verdad es que el instituto ha tenido un objetivo muy claro desde que fue creado y es precisamente estar en la modernización, en la vanguardia, siempre actualizarnos en lo que tiene que ver sí con las comunicaciones, pero no olvidándonos de que los medios también educan. ¿Cómo no, Rosana? Como bien lo dice, nosotros desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional fundado por mandato de la UNESCO en 1956, que tiene su sede en la Ciudad de México, ha trabajado incansablemente durante más de 67 años precisamente para contribuir a la educación desde la comunicación. Nosotros desarrollamos una serie de programas y acciones precisamente encaminados a fortalecer la educación, a fortalecer el trabajo de las y los docentes en el aula desde la comunicación. Ahora, doctor, ¿cómo se ha hecho para integrar a las nuevas tecnologías que a final de cuentas a todos nos han obligado a tomar este medio ya de tal importancia que podemos siempre llegar a nuestro público, pensando sobre todo en los más jóvenes? ¿Cómo no? El ILSE es una institución realmente pionera en el uso y apropiación de la tecnología en la educación, de la tecnología de su momento histórico. El ILSE ha trabajado con todas las tecnologías, surge en 1956 como Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Y así, a lo largo de su historia, se ha venido adaptando precisamente a los nuevos medios, atendiendo su vocación de vanguardia. Precisamente, el ILSE acaba de instalar hace un par de meses su primer comité de inteligencia artificial y estamos trabajando en desarrollos y en aplicativos precisamente para apoyar la labor de las y los docentes. Les cuento, Rosana, que estamos trabajando para lanzar el primer programa de posgrado formativo para maestras y maestros que tiene que ver con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en el aula. Así que, la vocación del ILSE es precisamente estar a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Están trabajando, como su nombre lo indica, el Instituto con Latinoamérica, es decir, con una variedad de países con intereses sí diferentes, incluso con idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a todos estos países a través de ustedes con los requerimientos tan diferentes que pudiera tener uno de otro? ¿Cómo no, Rosana? Le agradezco la pregunta porque precisamente el ILSE, para la consecución de sus objetivos misionales como organismo internacional que se encarga de desarrollar programas y proyectos para fortalecer la comunicación educativa en México, su país sede, y en América Latina y el Caribe, tenemos distintas áreas y acciones. Una de nuestras áreas es el área de radio y televisión. Hoy por hoy, administramos dos canales de televisión, Canal Iberoamericano, Canal 18 y Espacio Universitario, Canal 15, y también Radio ILSE. Son dos canales de televisión, una estación de radio que también se transmiten, además de las distintas señales de los sistemas públicos en México y en América Latina, se transmiten de manera satelital, a través de las redes sociales, en streaming, en la página de Internet, en el canal de YouTube. Tenemos una aplicación móvil también que se puede descargar para iOS y Android y precisamente a través de estos medios de comunicación es como nosotros ayudamos precisamente a difundir distintos materiales que sirven para precisamente fortalecer la actividad de las y los docentes, no solamente en México, sino en los distintos países de América Latina y el Caribe. Nuestros contenidos están enfocados en desarrollar, por ejemplo, habilidades docentes, en conocimiento del mundo, en el conocimiento de la cultura, en el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación, la divulgación de las actividades científicas. Es decir, una gama muy amplia de información que nosotros aportamos para las y los docentes, pero también para el público en general. Doctor, tendría que preguntarle, cuando usted llega hace un año al frente del ILSE, prácticamente en muchos países veníamos apenas retomando nuestras actividades cotidianas, veníamos saliendo de esta fuerte pandemia de COVID-19. ¿Se obliga entonces, desde que entra a usted este año, a renovarse por completo el instituto? Absolutamente, Rosana. Nosotros en esta administración que cumple un año, nos hemos encargado de hacer una reingeniería institucional para poder fortalecer programas y acciones que necesitaban fortalecerse a la luz de los nuevos retos que nos ha impuesto la nueva normalidad, la realidad post pandemia. Y, por supuesto, también hacer adecuaciones, adaptaciones a los distintos modelos y sistemas pedagógicos que se venían manejando en el ILSE. En esta nueva administración que cumple un año, yo fui electo por el Consejo Directivo del ILSE, que está integrado por los representantes diplomáticos de los distintos países miembros y por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Fui electo para el periodo 2022-2025. Y en este primer año que cumplimos, realmente hemos hecho grandes avances y grandes logros. Hemos replanteado los programas de posgrado, hemos fortalecido el área de radio y televisión, hemos hecho una inversión importante en desarrollo tecnológico, hemos creado el Comité de Inteligencia Artificial, hemos renovado e instalado el claustro académico de los posgrados. Estamos por relanzar el programa de doctorado en innovación de la comunicación. El próximo año vamos a organizar el primer congreso latinoamericano y caribeño de la comunicación educativa. Estamos en el trabajo diplomático de ampliar la membresía de países miembros. Estamos fortaleciendo también la comunicación y la colaboración institucional con las embajadas. Estamos otra vez fortaleciendo la comunicación interinstitucional y la vinculación con distintas instituciones públicas, fundaciones, universidades, asociaciones gremiales y un sinfín de instituciones y organizaciones que son aliados estratégicos del INSEE precisamente para fortalecer esta actividad de la comunicación educativa y del desarrollo pedagógico a través de los medios de comunicación. Pues doctor, le agradezco mucho. Radio Televisión de Veracruz quiere seguir siendo aliado del INSEE porque de verdad hemos aprovechado mucho los conocimientos que nos han compartido. Así que ojalá que sigamos trabajando juntos por muchos años. Mucho éxito para lo que viene todavía y que sean muchos, muchos años más, pero felicidades por este primer aniversario frente al Instituto, doctor. Muchísimas gracias, Rosana. A usted, a su equipo de más noticias y por supuesto, si me lo permite, saludar a la audiencia de Radio y Televisión de Veracruz, pero especialmente a las maestras y a los maestros veracruzanos que sepan que en el INSEE tienen un aliado. Les mandamos un abrazo fuerte, nuestro reconocimiento. Trabajamos para los maestros de México, incluidos las maestras y los maestros veracruzanos que tanto aportan a la educación y que tanto ayudan a contribuir a tener un país mejor y un futuro mejor. Un saludo y un fuerte abrazo. Muchos años más éxito. Gracias, gracias, doctor, por esta entrevista, esta plática. Gracias.